Amor de género, tú sabes bien, me bota que te quiero Que cuando estoy a tu lado, tripeamos acá en el cielo Es napa en tu cabeza y tú besándome sin tema Me quiere ir hablando humilde, pero que ya con tu vida es sanera Como yo a ti, no te chere nadie Beba yo por ti, hazlo de imparable Te bajo la luna, te regalo siempre Un par de sellas pa' donar tu habitación Me encanta cuando duermes con mi camiseta de los rey Que es cuando te pones sabana azul y esos dos reyes Cuando andas por mi casa, en sujetador Cuando te pones a mi lado y dices que a mí Mami, yo te quiero y quiero estar a tu lado Que nunca me faltes, ese es mi halago Quiero tocar el cielo besándote, mi amor Que cada noche despierta a tu lado A tu lado, a tu lado, a tu lado Quiero tocar el cielo besándote, mi amor Que cada noche despierta a tu lado A tu lado, a tu lado A tu lado, a tu lado, a tu lado Ella es princesa, pero de colegio En su cuadernito, escrita del primero En corazoncito, ella a mí me piensa Es como Nicki Minaj, toda una sierra Ella me cambió, todo mi hermoso De banco y negro le dio pila de colorcito Ella es mi amor, lo que yo más quiero Si tuviera un deseo, te pediría a ti mi cielo Oh, ASTU Oh, upbeat Yeah Uh, aci exceptionally ASTU Gracias por ver el video.